Hoy te presentamos. ¿Quitarme los auriculares mientras me habla? Claro, no hay problema oficial. Sucedió esta mañana. A pesar de que hice una parada completa en un cruce de vías, me detuvo un vehículo policial. Las luces parpadearon, lo normal. Giro la cámara del tablero para mirarme a mí y a quien sea que esté frente a la ventana del lado del conductor. Bajé el vidrio y pregunté. ¿Cuál parece ser el problema oficial? El policía me mira como uno miraría un chicle pegado a la suela del zapato. No hiciste una parada completa. Dice él. Me ajusto uno de mis audífonos. Perdí parte de mi audición debido a que anteriormente era un músico de gira. Y antes de que pudiera hablar, me ordena con firmeza. Señor, quítese los auriculares cuando estoy hablando con usted. Me quito los dos audífonos y lo miro. Puedo leer los labios un poco, pero ambos tenemos máscaras, así que no puedo entender lo que dice. Me comunico en lenguaje de señas simultáneamente mientras hablo verbalmente. Soy sordo y no entendí lo que acabas de decir. ¿Puedes comunicarte conmigo en ASL, lenguaje de señas estadounidense, por favor? Señala mis audífonos que se parecen a Apple AirPods, haciéndome señas para que me los ponga. Respondo. Si oficial, sin eso solo puedo comunicarme en ASL. Instruyame en ASL y cumpliré en todas las formas posibles. Mira la cámara de tablero que nos apunta claramente y murmura. Por el amor de Dios. Luego me hace señas para que me vaya, dándome dos pulgares hacia arriba. No hace falta decir que subí la ventanilla y me alejé lo más rápido que permitía la ley. No pude borrar la sonrisa de mi cara en todo el día. Ayúdanos a saber qué contenido te agrada, simplemente dale me gusta o no me gusta. No te olvides comentar el video. 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 No te olvides comentar el video.